¡Veamos! ¿A quién le arruinaré la vida hoy? Que ya está en oro La subimos la vez pasada, el viernes Y no jugaba desde el viernes Ayer me puse a jugar un par de partidas Luego de no haber jugado absolutamente nada Me estompearon como quisieron Tuve un par de FKs, pero bueno, no importa Bajé de Challenger de Grandmaster Pero tranquilos, que se vuelve a subir con la calma Y sobre todo, la paciencia Y jugando mucho mejor de lo que jugué ayer Lo bueno es que ahora estoy calentito Para seguir con la serie Y la estrategia consiste en Comenzar en picuchillos Luego venir a rocosos Luego red, lobos, gromp, blue Escrabajo si es que se puede Revisamos acá por si hay Campamentos de jungla, si ahí los hacemos Si no, no Y luego nos devolvemos a los picuchillos sin baquear Nos hacemos rocosos y ahí recién Baqueamos Luego de explicar la estrategia Vamos a ejecutarla Mientras les digo el por qué ¿Por qué haces esto, doando? ¿Por qué haces como dos rutas O una y media antes de baquear Si has dicho que está mal? Bueno, porque en realidad Probándolo bien, probándolo bien Esta ruta hace que tengas exactamente 1100 de oro Cuando te vas a la base Entonces Cuando tú terminas esta ruta Es cuando Te pones muy fuerte O Es un mini power spike Además que la jungla antes no era así ¿Y a qué me refiero? A que ahora mismo La jungla tiene resistencia mágica Tiene mucha resistencia mágica ¿Y qué hacen las botas? Pues le quitas esa resistencia mágica Entonces le terminas pegando más No necesitas comprar TP para ya pegarles un porcentaje extra a los campamentos de la jungla Eso, con el buffo de que ahora le pegas más naturalmente a los buffos Si eres jungla Entonces se vuelve muy, pero que muy bueno Por cierto, el smite hay que gastarlo acá Y siempre tienen que terminar antes del minuto 3.30 De hacer los campamentos de la jungla Nos subimos dos veces la Q Ok, esto tienen que practicarlo muy bien antes de llevarlo a ranked Sobre todo Practíquenlo en normal Practíquenlo en herramienta de práctica Para que vean el potencial de esta build Y ahora, si no se apega a tu estilo de juego Entonces no lo uses, ok Solamente tienes que usar cosas que se apeguen a tu estilo de juego Acá nunca smitearíamos el gron porque no tendríamos smite Y nos guardaríamos el smite para el escarabajo Así que terminamos de hacernos este campamento de jungla Vemos el marcador de tiempo Y estamos a tiempo, y eso que nos demoramos un poquito Para poder ver si es que podemos hacernos el escarabajo Bien, nos hacemos esto Vamos a revelar por si acaso viene jungla rival Todo furioso hacerse este campamento Y acá, si viene jungla, gastaríamos el smite Si no, no hace falta Luego, venimos Dejamos el ward aquí Supondremos que no hay campamentos de jungla Y luego pasamos por la mid lane Ya puede ser por arriba o por abajo Podemos hacer un mini gank Pero en realidad no queremos matar al mid Lo único que queremos hacer es pasar por donde está el mid Y vamos directamente hacia nuestros otros campamentos de la jungla Perfecto, ya spawnearon los picuchillos Así que vamos a tempo excelente Lo hacemos a la velocidad de la luz Con, creo que, 3Q... No, 4 si no me falla la memoria Y ya con la cuarta Tiramos al campamento de jungla bien acá Para terminar haciéndolo como en el red Y así no perdemos tiempo Y así me dio tiempo Para hacerme este campamento de jungla Apenas spawnea Nos hacemos este campamento Los rocosos, perdón No me salió el nombre Y luego de hacernos los rocosos Vean el oro Nos da el oro justito Para comprarnos Y nos sobra un poquito Por si no nos podemos hacer el escarabajo de acá Para hacernos las botas Entonces, desde aquí vaqueamos A menos que tengamos una free kill en bot Nos compramos las botas del hechicero Y nos vamos rápidamente Hacia los lobos Y luego hacia el gromp Por cierto, en esta ruta no se compra poción Para que tengas oro por si acaso Y jamás tengas que esperar 20 de oro en base 10 de oro en base Ya que, recuerden, el oro es total No es como que recuperes más oro De lo que gastaste esos 50 la primera vez Y ya vieron que tampoco lo necesitamos Porque no terminamos bajitos de vida Ni nada por el estilo Bien, entonces nos hacemos este campamento De la jungla Y apenas lo hagamos Ya va a estar apareciendo El señor zapete Entonces, ya está el sapo Porque si no hiciéramos el blue Tendríamos que esperar a por el sapo Nos hacemos el sapo Podemos gastar perfectamente el smite acá Que ya se debe haber regenerado Y luego ya quedaríamos libre 50 segundos Para hacer lo que queramos Podemos gankear top Podemos gankear mid Y si no puedes gankear ninguna de las dos Pues ven a revisar los campamentos de jungla Del rival Casi siempre va a tener un picuchillo Entonces, hacemos esta plantita Que nos da tiempo Perfecto Y nos hacemos los picuchillos Si lo encontramos Vamos a suponer que No podemos gankear ni mid ni top Nos encontramos los picuchillos Lo realizamos bastante rápido Como pueden ver Y nos daría tiempo De hacer cualquier otra cosa Mira, me doy vueltitas Y aún así no estoy perdiendo el tiempo Y ya deberíamos ir a nuestro campamento de jungla Incluso podemos pasar por atrás Darnos toda la vuelta si queremos Pero ojo No estés nunca AFK Farm ¿Ok? Siempre tienes que gankear Ya ves todo el tiempo del mundo Que te regalo con esta ruta Tienes mucho tiempo para hacerte los campamentos Y incluso hacerte campamentos del rival Invadir la jungla Gankear Countergank Etcétera Y luego La única condición Es que vamos a ir A hacernos nuestros campamentos de jungla Apenas spawnen ¿Ok? Entonces ahora esperamos Los rocosos Y ya vamos a subir al 6 Al minuto 7 Más o menos Siempre tienes que tener Contabilizado tus passings ¿Ok? Y esta es una alternativa Al típico passing Que hacemos de top hacia bot O de bot hacia top Y la única condición Es que Por ejemplo Ahora podríamos gankear bot con ulti Es que Tienes que Cumplir al pie de la letra Con lo que te pide el farm Si tengo que ir a farmear Tengo que ir a farmear Y no me voy a detener Ok En el segundo back Vamos siempre a comprar El sello de la oscuridad Y si no fue muy bien con kills Varita explosiva Y si no fue muy mal Simplemente un libro amplificador Bien Vamos a ir a El red ahora Porque ya ven que tengo configurado El red primero Y después van a salir Los otros campamentos de jungla Así que en el tercer passing Ya iríamos al red Los hacemos al red Lo más rápido posible Y aunque los lobos Estén un poquito A destiempo Por así decirlo En realidad No hay tiempo Posible Para hacer esto Más rápido De lo que ya estoy haciéndolo Igualmente vamos volando En la jungla Ya ven que tengo Un ritmo de farmeo Bastante elevado Entonces Después de hacernos Todos estos campamentos Va a aparecer el blue Y ya podremos gankear Y luego va a aparecer Picuchillos Y rocosos Es una ruta Extravagante Por así decirlo Pero totalmente funcional Y si te está gustando Este video Por favor dale like La campanita Y comparte Que eso me ayudaría muchísimo Recuerda comentar Que te parece la ruta Si ya la estabas Utilizando Que es la ruta Que utilicé El 100% De las partidas Que utilizaba En directo Y muchos me pidieron Que la explicara Recuerda que mientras Estás viendo este video Estoy haciendo directo En la plataforma Prohibida Para que me vayas a ver Y dejar la view Y todo eso Así que Sin nada más que decir Ya ven Que se está Regenerando Este campamento Podríamos pasar Tranquilamente por detrás Activando esta plantita Para ir más rápido Y que tengas Un excelente día Nos vemos En el directo Para seguir Viendo hasta donde Me dura El 100% De winrate Sé que lo voy a perder Cuando yo juegue mal Espero que hoy No juegue tan mal Como ayer Porque si ayer Hubiera jugado La serie Probablemente Hubiera perdido Me alegra mucho Haber gastado Mis derrotas En la cuenta main Ya que así No he hecho a perder Tan rápido Entre muchas comillas La serie Ya que si pierdo Tampoco pasa nada Digo Llegar con un 80% De winrate Ya es bastante bueno Aunque me hace ilusión Llegar a diamante Con 100% Hasta la próxima Y adiós Muchas gracias Por apoyar mi contenido Recuerda visitar Mi sponsor En donde puedes donarme Cobrar servicios Y mucho más Link en la descripción De este video Hasta la próxima Adiosito ¡Gracias! ¡Gracias! Y somos una Una vez más En una noche Tan solitaria Como lo habitual Una bella Luz de luna Te acompañará ¡Gracias! ¡Gracias!